Dime por qué Despertará nuevamente nuestro amor Mi corazón está en fiesta, maravillosa es la vida Mi corazón está en fiesta y solo quiero vivir para ti Mi corazón está en fiesta, maravillosa es la vida Mi corazón está en fiesta y solo quiero vivir para ti No hay de volver a llorar nunca más por tu amor Sé que tú estarás siempre ya junto a mí Y será nuestro amor, ilusión y pasión que nunca tendrá fin Dime por qué alrededor todo vuelve a cantar ¿Por qué? Dime por qué el corazón solo quiere reír ¿Por qué? Dime por qué otra vez todo vuelve a bailar ¿Por qué? Yo sé que hoy despertará nuevamente nuestro amor Mi corazón está en fiesta, maravillosa es la vida Mi corazón está en fiesta y solo quiero vivir para ti Mi corazón está en fiesta, maravillosa es la vida Mi corazón está en fiesta y solo quiero vivir para ti Mi corazón está en fiesta, maravillosa es la vida Mi corazón está en fiesta y solo quiero vivir para ti Mi corazón está en fiesta, maravillosa es la vida Mi corazón está en fiesta y solo quiero vivir para ti Mi corazón está en fiesta, maravillosa es la vida Mi corazón está en fiesta y solo quiero vivir para ti